VIDEA NOTICIAS INFORMA Se hace recuento de daños después de la tromba de ayer. Lo vivimos el día de ayer, domingo 5 de julio de 2015, se suscitó una tromba aquí en nuestra ciudad, principalmente en la parte céntrica del municipio, en la cabecera municipal, y ante ello se activó todos los protocolos de protección civil. De acuerdo a las mediciones que se han realizado hasta el momento, fueron 64 milímetros de precipitación los que cayeron, es decir, por cada centímetro cuadrado hubo 64 litros de agua. Es una cantidad muy importante, ha habido precipitaciones más altas, pero aquí la diferencia con lo que se suscitó ayer fue que esto fue en 40 minutos. Tuvimos algunos problemas de encharcamientos en todo lo que es la parte relativa al Boulevard López Mateos y al Boulevard Lázaro Cárdenas, hay que decirlo con sus letras. Estos problemas de encharcamiento se dieron debido a la basura que arrastró y que tapaba muchas de las coladeras de lo que es el drenaje pluvial. En algunos lugares, como el Boulevard López Mateos, hubo algunos árboles derribados, así como en el camino al Río Grande. En estos momentos la dirección de ecología ya se encuentra atendiéndolo. El pedirle a la gente que tenga mucha precaución de que limpien los bajantes de agua, de que revise que no estén tapados los drenajes en sus casas, y sobre todo insistir mucho, no arrojar basura en la vía pública. La red, sobre todo lo que es el drenaje pluvial, está funcionando, pero necesitamos la colaboración de la propia ciudadanía y de que aquellas personas que sorprendan a alguien arrojando basura, que le llamen la atención, que lo corrijan. Comienza la semana deportiva con gran variedad de eventos totalmente gratuitos. Por primera vez estamos organizando una semana del deporte que estamos llamando Olimpiada Regional, la Piedad 2015, en donde empezaremos el martes 7 de julio, en un evento, en una cena, donde están invitados todas las ligas, clubes, gimnasios y deportistas en general, donde vamos a hacer una entrega de reconocimientos, algunos reconocimientos a los deportistas más destacados. Son diferentes disciplinas, continuamos el jueves con fútbol. Hoy vamos a tener fútbol 7 en la unidad Bicentenario. Tenemos el atletismo, aprovechando la visita de personalidades de Zacapu, Atotonilco, Zamora, Morelia, y nos acompañan ese día para la inauguración de algo que ha sido y que será trascendental en esta ciudad, como es la pista de Tartán de esta unidad Bicentenario. También tenemos la apertura el sábado de la nueva cancha de squash. Está muy variado, también tenemos en otras disciplinas, tenemos tenis, tenemos la función de lucha libre, con la cual el sábado vamos a sellar esta semana deportiva. Un saludo a todos los televidentes que estén muy al pendiente del calendario de actividades que está publicado en todos los espacios deportivos, o aquí en la dirección de deportes también pueden llamar para enterarse al 52-200-67, con cualquiera de nuestros espacios, también ahí están los datos de estas actividades deportivas. La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, por sus siglas UIM, está comprometida con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas del país. Esto lo aseguró el rector Juan Zacarías Paz en la ceremonia de clausura del ciclo escolar en el plantel Purépecha, a la que se sumarán esta semana los planteles Costanagua y Mazahua Otomí, quienes despiden a la generación 2011-2015. Sostuvo que los egresados han fortalecido su cultura y valores en su paso por la institución educativa, por lo que los llamó a poner al servicio de sus familias, comunidades, regiones y país los conocimientos adquiridos, al tiempo que aseguró que preside una joven universidad con la gran tarea de hacer realidad el diálogo de saberes, el intercambio y complemento entre el conocimiento acumulado de los pueblos indígenas y el conocimiento que hasta hoy se ha tenido como científico y universal. El DIF municipal ofrece variedad de actividades en cursos de verano. Aperturamos una vez más cursos de verano, creo que nos vamos a ver favorecidos con las nuevas instalaciones, son un poco más amplias. El curso de verano empieza el 20 de julio y termina el 9 de agosto, cuatro semanas, para todos aquellos niños que sus papás sean de escasos recursos, que puedan traerlos, que sean dos, tres niños, va a tener una cuota simbólica porque obviamente a los niños se les atiende desde material y un lunch diario que se les va a dar, pero sí los esperamos aquí, el cupo es limitado, 120 niños máximo. Nosotros ahorita, el equipo de psicología tuvo a bien diseñar tareas y dinámicas específicas para niños, donde va inmerso lo que es la ludoteca para todo lúdico, todo lo que es enseñanza, lectura, pero de una forma muy divertida. Muchas manualidades para el medio ambiente, estamos viendo cómo las coladeras están tapadas de tanto plástico, bueno, vamos para allá con los niños, pero de una manera muy divertida y muy sana y muy creativa, donde los niños hacen sus propias máscaras, hacen sus propias actividades manuales y pues muy lúdico, muy lúdico y de mucha interactividad con los niños. Comenzó la entrega de fichas para el examen Papa Nicolau en las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer. El día de hoy iniciamos la segunda campaña de Hoy no tiendas, atiéndete y que es para la prevención del cáncer cervicouterino, ya que esta sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad en las mujeres. Cada año se diagnostican aproximadamente unos 500 mil nuevos casos en el mundo y la mayoría de los cuales se dan en países en vías de desarrollo. Sin embargo, esta enfermedad pues es prevenible, es tratable si se detecta a tiempo. Nosotros lo que estamos haciendo es acercar estos servicios a todas aquellas personas que de pronto no cuentan con servicios de salud, que no tienen a lo mejor la posibilidad económica de poder acceder a este tipo de servicios. Nosotros estamos tratando de otorgar no solamente lo que es el examen, sino que en caso de que se requiera en un momento dado poderles dar el tratamiento completo. La idea es que se acerquen las mujeres de los 25 a los 64 años de edad. Es totalmente gratuito, no hay ningún costo. Nosotros les daremos las indicaciones sobre las cuales deben de acudir. Se estarán realizando en las oficinas de DIF municipal y son 500 espacios que tenemos asignados para todas aquellas personas que gusten acercarse. Así también cuando traen pequeñas infecciones y demás que se puedan detectar a tiempo y no se hagan un problema mayor. Entonces es lo que estamos otorgando. Vamos a estar dando fichas desde el día de hoy hasta la semana que entra. Es decir, desde el día hoy 6 de julio hasta el día viernes 17 de este mes, de 8 a 3 en Hidalgo 181, aquí en el Instituto de la Mujer. Es en DIF municipal. Se van a estar haciendo ahí los estudios. Tienen que venir con su ficha, por su ficha. Aquí se les entrega, se les da el día que les toca y ya ahí se les indica más o menos el horario en el cual van a ser atendidas. Usted está informado. Videa Televisión, miembro de Amtelka.